César, López, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista con Vándalos. Muchas gracias a ti y gracias a la gente que nos escucha en estas conversaciones que tienen, por supuesto, la intención de seguir tejiendo pensamientos entre distintos, para ver si algún día encontramos la salida a esto que nos pasa como país. Sí, muchas gracias César. De hecho quería empezar con esa pregunta. ¿Tú por qué crees que los colombianos estamos siempre dividiendo entre derecha e izquierda, entre blanco y negro, y no estamos todos remando hacia el mismo lado por la vida, por la paz y mejor país? De acuerdo, yo, y tal vez no sea la respuesta, pero lo que sí he sentido es que nos cuesta mucho la aceptación de la idea distinta, la aceptación de una manera distinta de pensar, de sentir o de actuar frente a las acciones cotidianas de la vida. Y yo creo que eso es lo que más daño nos ha hecho. Por un lado eso, eso que tanto hemos conversado de que en Colombia se instaló un pensamiento que prioriza lo individual y no lo colectivo, ¿cierto?, en este país. Es, cada quien está salvando su pedazo de un universo y nunca se pone en la lógica de llevar a cabo acciones que preserven lo comunitario, lo común, lo colectivo, y no solo en el tiempo presente, sino en el futuro. Y por otro lado, esta imposibilidad de ver en el distinto alguien que suma, que completa mi mundo, que completa mis ideas, que las nutre, que las enriquece con su diferencia. Al contrario, la eliminación del otro como una opción de eliminar nuestros conflictos está hoy en la orden del día, en Arauca, en el Catatumbo, en el Nariño, en el Cauca, en el Chocó. Bueno. Lo que encuentro es gente profundamente buena, gente profundamente conectada con la naturaleza, gente que no va detrás de los modelos de éxito ligados a la producción económica, gente que se está haciendo preguntas. O yo no sé si es que es a mí solamente que me ha pasado esto, pero yo creo que yo veo todo el tiempo gente maravillosa y sobre todo una generación nueva, bien maravillosa. Chicos y chicas conectados con el medio ambiente, que ya no conciben el patriarcado como una opción posible, que ya no, que conciben con más facilidad las creaciones y direcciones colectivas, colegiadas, horizontales. Y esa nueva, la implementación de esas nuevas maneras genera unos sacudones que yo creo son parte de lo que estamos viviendo ahorita, la transformación de nuestro sistema. César, una de las cosas que se ha hecho sobre Colombia o sobre los colombianos es que vivimos en permanente miedo y tendemos a normalizar lo que no sería normal en otro país, ¿no? No es normal en Suiza o en Alemania que haya una masacre diaria. No es normal que los asistentes de presidencia terminen con 1.200 millones en contratos y nada pasa. O la ministra de TIC, en lugar de darle internet a los niños, se pierda con la plata y se va y no pasó nada. ¿Está Colombia todavía normalizando eso o este estallido social que hubo con el paro y la protesta? ¿Es una señal de que la gente está empezando a despertar y rechazar esa normalidad como normal? Qué buena pregunta. Yo creo que hay un despertar, de eso estoy seguro, hay un despertar de conciencias donde lo que antes se nos hacía normal que eran la corrupción, el robo descarado de nuestros recursos, la implantación de unas normas que no tenían en cuenta el bien común. Ahora no convivimos con eso y no vamos a convivir y por eso salimos a las calles. Pero esto es un proceso que va a tomar tiempo. Primero porque yo creo que el país sí está muy afectado emocionalmente. Es una cosa que no podemos medir pero que uno intuye que es cierto, que es real. Un país de tantos años de guerra tiene completamente dañadas sus emociones. Es lo más normal que pudiera suceder a una persona que ha estado expuesta a tanto dolor. Entonces yo creo que Colombia, si pensáramos en Colombia como un ser humano, es un ser humano que tiene traumas, que tiene dolores, que no ha expresado, que tiene tristezas y que se acostumbró a vivir así. Y cuando tú dices que no es normal todo eso que pasa, que vemos en los medios, que no es normal ni siquiera en lo cotidiano entrar a un transporte público y que ya esté militarizado, que entres a un centro comercial y te miren el carro por debajo con espejos para ver si traes un explosivo. ¿Cierto? Es que es tal el nivel de penetración del mensaje de la guerra que no lo vemos, que ya no lo vemos o que lo vemos como normal. Es tanto los cuerpos que vemos en las orillas de las carreteras tirados allí en los noticieros que la muerte se nos volvió natural, se nos volvió normal, se nos volvió... Y además es una muerte de gotero, ¿no? Son dos, tres, cuatro allí, dos allá, dos mañana, cuatro pasado mañana. Y entonces esta muerte a cuenta gotas es como ese veneno, ¿cierto? Que le pueden estar administrando al país y que nos va cada vez haciendo sentir peor y que no nos horroriza, simplemente, del todo porque no lo sentimos. En el último mes, 50 personas asesinadas en Arauca. En los últimos dos días, seis personas asesinadas en Arauca. Entre ellas, un firmante de la paz. Un líder social que asesinaron en el Cauca la semana pasada es José Albeiro Camayo, a quien conocí y tuve en mi casa, que me protegió y me salvó la vida en una situación de peligro que tuvimos saliendo de Tacueyo en el Cauca hace año y medio. Yo quiero pensar que el país es un país que está despertando, que el país es un país que si bien no tiene todavía claridades o herramientas, se hastió de todo esto y está dispuesto, además, a buscar alternativas a la violencia. Y lo digo porque lo veo, porque lo recorro, porque lo camino. Yo camino el país, yo camino los ríos, yo estoy allí permanentemente porque esa es la vida que yo elegí tener. Pero eso me permite construir lo que yo podría denominar como mi credo social. Es en qué creo yo cuando pienso en la comunidad, en la sociedad, en cómo funciona. Y lo he construido con los testimonios y los recuerdos de situaciones que me han conmovido profundamente y que me dan pistas de la sociedad que somos, que nos ha tocado ser y que podríamos llegar a ser. César, muchas veces cuando yo te escucho a ti, me recuerda mucho a un columnista llamado Alfredo Molano, que también recorría el país y que se conectaba con la gente, con los campesinos. Y traía esa voz que muchas veces, la mayoría colombianos no sabemos ni que existe dentro de las regiones. ¿Cómo hacemos para pasar de ser números y cifras, mataron a cinco, mataron a diez? ¿Cómo hace un país para poder entender que era un niño que cuidaba un páramo? ¿Y quién era ese niño? ¿Y qué sueños tenía? ¿Cómo hacemos para pasar de los números a las emociones, a conectar que son personas que han sido tremendamente valiosas las que nos ha quitado esta guerra? Pues yo creo que nosotros necesitamos eso que dices, ¿no? Rehumanizar, resensibilizar, repotenciar nuestras emociones. Y yo puedo entender que como una estrategia de un blindaje emocional hayamos decidido apagar el televisor, darle la vuelta, voltearle la espalda a la realidad como una medida de protección, un mecanismo de defensa. Pero creo que el país de hoy y sobre todo el país de los últimos dos, tres años, casi cuatro ya, no aguanta más, no aguanta la indiferencia. Y en esto yo quiero ser categórico en decir que esta maldita indiferencia de todo el mundo frente al dolor tan profundo de tanta gente es tal vez de las cosas más graves que nos toca vivir en este país. Oye, una cosa que se ve después de este estallido social y también como que las cosas quedaron sobre la mesa, sobre muchos temas, es que por primera vez líderes sociales están lanzando la política. Gente que realmente no le gusta la política como Isabel Zuleta, pero dice desde ya desde mi territorio no es suficiente, me lanzo. La misma Francia Márquez, aún Susana Boreal desde la música se lanza también. ¿Es esto una señal de esperanza? Y van a ser ellas personas, ellas y ellos, personas que tú crees que los colombianos van a elegir? ¿Se va a transformar esta frustración en votos por la gente que está tomando las banderas de sus comunidades y lanzándose a la política? Pues mira, con las tres personas que mencionaste, por supuesto las admiro muchísimo y las he conocido y he tenido contacto con ellas y conozco sus postulados y gente de estas calidades humanas hay en todas partes. No estoy diciendo que ellas no sean maravillosas. Quiero decirles que hay mucha gente como ellas también que no han optado por la política necesariamente, sino que están construyendo desde otros escenarios. Y eso es una batalla que yo también he querido dar y es decir, no solo en lo político se construye el país. Hay gente que está transformando la vida de sus comunidades en este momento sentada, moviendo iniciativas, proyectos, juntando a la gente sin necesidad de estar necesariamente en el escenario de lo electoral. Y yo me quiero circunscribir ahí, en ese grupo de personas que queremos seguir haciendo desde... Desde lo cotidiano. Desde lo cotidiano, desde nuestro pequeño círculo de influencia, ir a Arauca, tocar la guitarra, escuchar, volver es una canción, compartirla. Yo creo que ese es el escenario también en que no podemos subvalorar, ¿cierto? Porque empieza a ser curso la idea de que solo podemos cambiar este país si nos metemos a la política. Y yo creo que no, que creo que es muy importante que desde allí se escriben los proyectos, las normas y las leyes, pero que de todas formas cada quien desde su esquina tiene mucho por hacer y por proponer. Es un proyecto colectivo. Todos y cada uno tenemos como un trabajo en esta misión, es su propuesta. De acuerdo. Y por ejemplo, me pongo yo como ejemplo en esto que he decidido hacer en Arauca. Yo sé que los problemas son profundos, que las dificultades son mucho más complejas de lo que podemos leer o ver en un medio. Sé que yo con mi guitarra pues es muy poquito lo que puedo llegar a hacer, pero lo voy a hacer porque es mi pedazo y es mi tarea. Y estoy seguro que así como a alguien se le ocurrirá que eso se resuelve con pie de fuerza y con más armas y en el territorio, pues yo creo que la gente que tiene miedo necesita una canción, necesita un abrazo, necesita un momento de esparcimiento, necesita apelar a otras herramientas que pueden ser las del arte. Yo creo que la misma gente que está en armas tiene miedo, que la misma gente que está en armas está ahí por algún trauma de su infancia o no, entonces tiene una rabia que debe terminar de tramitar y que las artes tienen la posibilidad. Entonces, ¿por qué quedarme yo aquí guardado en la casa mientras tengo la posibilidad de emprender el camino y estar allá y sumar mi pedacito? Y lo mismo pasa con el escenario de lo político. Y yo creo que esa ha sido tal vez mi resistencia personal a esos escenarios. Y es como diciendo, también construimos desde aquí, también construimos desde lo cotidiano, desde lo común, desde el oficio bien hecho, bien sentido, hecho con compasión y pensando en colectivo. Muchas gracias. César, una de tus composiciones se llama Otros finales para los muertos y está basado en el libro de Elena Urán, que es la hija de uno de los magistrados asesinados en el Palacio de Justicia. Y digo asesinados porque hay evidencias en su libro y videos de que él sale vivo del Palacio de Justicia, una de las tragedias más grandes de nuestro país, y después es asesinado por la fuerza pública. ¿Nos puedes contar más de este proyecto? Sí. Este es un proyecto que me tocó a mí profundamente el alma y cuando yo leo el libro de Elena me sorprendió uno haber encontrado allí la historia de mi hermana. Mi hermana es una mujer que a finales de los años 70 en medio del Estatuto de Seguridad de Turbaia ya la fue retenida, torturada y que vive ahora en el exilio. Y que Elena la menciona allí en el libro. Me impresionó mucho que Elena haya decidido también ofrendar su proyecto de vida a la búsqueda de la verdad, de la justicia para su padre y para las personas que en el Palacio perdieron la vida. Y me impresiona mucho cuando veo que a las 2 y 17 minutos los noticieros registran la salida del magistrado con vida caminando hacia la casa del florero y que aparece dos días después muerto dentro del Palacio de Justicia. Entonces yo decido componer una obra yo he acompañado cada 6 y 17 de noviembre un poco las celebraciones que se hacen las conmemoraciones que se hacen del Palacio. algunas veces he asistido a la entrega de restos que además son son procesos terriblemente re-victimizantes, ¿cierto? Cada vez que aparece un un fémur una falange de una mano se vuelve a abrir el expediente llaman otra vez a la familia la familia tiene que volver a recibir ese pedacito que apareció y entonces me con esos elementos decidió crear la la obra una obra que homenajeara por supuesto esa vida de ese magistrado pero en general todas las los dolores del Palacio se parecen mucho a los dolores de las madres también del reciente paro que se parecen mucho a los a los dolores de del exterminio de la UP bueno César entonces tu hermana es Olga López la persona que fue torturada durante el gobierno de Turpa cuando ellos ponen esa ley que ahorita Duque quiere reabrir y institucionalizar para nuevamente empoderar a la fuerza pública aún más para reprimir cualquier protesta Así es Olga es mi hermana y es además un ser humano del que me siento profundamente orgulloso y creo yo que mucha de mi lucha y de mi esfuerzo por la vida por elevar el valor de la vida porque Colombia sea algún día un país que no se mata está inspirado también en en esas luchas y en ese evento familiar que nos transformó tanto la existencia Sí y ahorita Duque hace dos días se está promulgando que quiere volver a pasar ese mismo estatuto en represión a la a la protesta social y judicializar a los jóvenes o sea en esta protesta social vimos gente como Lucas Villa que estuvo contándole a vándalos su hermana lo que han pasado y y muchos otros jóvenes que no fueran solamente asesinados por la fuerza pública pero otros desaparecidos y ahorita aparece la ley esa nueva ley que Duque propone que va a permitirles judicializar a los jóvenes pero también bajo la palabra legítima defensa privilegiada aparece un nuevo legitimizar el paramilitarismo también dentro de las ciudades ¿cómo poder cómo cómo podemos nosotros como colombianos responder bajo bajo este sistema que parece un poco opresivo digamoslo bastante opresivo a pesar de que la evidencia diga lo contrario yo creo que todas estas visiones de humanidad van de salida quiero decir que llevamos muchos años metidos en estas maneras de hacer las cosas en este país pero quiero pensar que 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 esas miradas de país esas formas de relacionarse con la vida y con la muerte y con la guerra y con el dinero y con el territorio están las que las que las que atentan permanentemente contra eso están de salida creo que quiero pensar que somos ahora una sociedad mucho más sintonizada con con la vida César ¿cómo hacemos para que la esperanza vence el miedo? ¿cómo hacemos para que cómo 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 crear más esperanza en este país? Yo creo que hemos vuelto a mirar a la naturaleza y ese es un camino súper importante saber que nosotros somos los invitados de este planeta que hemos llegado hace muy poco y que el planeta seguirá después de nosotros girando a mí me llena llena de profunda responsabilidad en este cortísimo paso por por este plano y entonces eso me me compromete a hacer las cosas lo mejor posible y ese hacer las cosas lo mejor posible para mí no es una carga para mí es una tarea bella llena de esperanza yo creo que este país si decide escuchar realmente las voces de de las víctimas que en su infinito dolor han transmutado esa rabia y esa indignación en capacidad de perdonar de reconciliarse de trabajar en colectivo uno se llena de esperanza si uno recorre este país y ve a la gente asociada agrupada bregando para encontrar los desaparecidos bregando por que los muchachos no caigan en las armas en las drogas es gente con una luz tan bonita también adentro que uno se llena de esperanza y para mí eso ha sido particularmente inspirador eso yo soy un tipo muy privilegiado que vive en una ciudad capital y mi inspiración para seguir este camino es ver a la gente que hace con muchísimo menos de lo que yo he podido tener a mi alcance y que lo hace de manera amorosa desinteresada y eso tiene que ser esperanza pura para sentirnos como sociedad y en este proceso de reconciliación de esperanza de reencontrarnos como país ¿qué papel cumple la música el arte? pues lo primero que te diría es que efectivamente un país que no ha querido ver en las artes que no le ha querido reconocer a las artes ningún valor y eso se manifiesta incluso en los presupuestos que tienen asignadas las instituciones de cultura creo que el presupuesto de la cultura en Colombia es del 0.014 o 0.14 que eso no es nada y eso ya habla mucho de cómo entendemos el papel que juega el teatro la danza la pintura la audiovisual la poesía pero yo te quiero decir que si hay un problema profundo en Colombia es del que hablamos al principio del daño emocional de seres humanos profundamente traumados quienes tienen el poder incluso en las armas o en los negocios o en el gobierno y que si esas emociones hubieran sido correctamente atendidas por las artes niños y niñas que tuvieran la posibilidad de verse retratados en obras de títeres o en obras de teatro y escuchar en canciones cosas que les proponen caminos distintos universos posibles este sería otro país seguimos pensando que que el arte es entretenimiento pero que además es entretenimiento donde hay una clara estratificación donde hay unos entretenimientos para ciertas personas y otros para otras pero yo te voy a decir el arte teje puentes entre los opuestos cuando dos personas completamente distintas se ven reconocidas en una canción la cantan al coro y y saben que están hechos del mismo material cultural porque crecieron en las mismas tierras porque comieron la misma comida porque escucharon las mismas músicas esas personas se acercan se empiezan a reconocer ya no como absolutos extraños y enemigos sino con cosas en común las artes son como vasijas que contienen las emociones y en esas emociones está la memoria no solamente el dato mira lo que nos pasó el ventitán de tal no como nos sentimos esa noche cuando nos enteramos de de Bojayá y como se sintió la gente allá y que han hecho durante todos estos años de resistencia y eso la la el arte lo lo guarda lo conserva y lo recupera y lo expone nuevamente por supuesto educa seres humanos sensibles niños y niñas que que están más en capacidad de sentir cuando al su compañerita compañerito le está pasando algo que le duele que le preocupa son seres que han ampliado su paleta de emocionalidad gracias al a las artes al sonido al audiovisual al dibujo y yo podría decir que las artes le devuelven a la política cierta dignidad a mí me llama por ejemplo la atención que este presidente sale del país y nunca se le ve reunido con un artista con un intelectual con alguien que pueda nutrir sus sus posturas al contrario es reunirse con empresarios porque con esta visión de que todo es el progreso en términos de números y producción pero como te dije antes también las artes están pintando escenarios nuevos las canciones están llenas de nuevos modelos de vida que chicos y jóvenes están empezando a tomar como opciones reales en un país que que tiene todo para darnos y yo estoy aquí convencido de que hasta el último aliento yo me voy a jugar mi vida por construir un país más digno más justo desde mi única herramienta posible que es las notas musicales y una guitarra pero le has llegado a muchísima gente a muchísima gente con esas canciones con esa música con esa sensibilidad que llega a tocar a mucha gente y yo iba a preguntar cuando cuando tú vas a uno de esos eventos que yo pienso que emocionalmente deben ser muy duros como estar con las víctimas del salado bojayán mañana que vas a Saravena con la gente que ha sufrido ¿cómo reaccionan las personas después de esos eventos? ¿hay una reconciliación de ambas partes que estuvieron de victimarios y víctimas hay una hay una un aire de paz ¿qué se siente en esos momentos cuando tú estás con gente que realmente ha vivido eso intensamente? Esos intercambios son muy poderosos allí suceden cosas profundas esos intercambios están llenos de humanidad de lágrimas por supuesto esos intercambios tienen una cosa que a mí siempre me nutre mucho me enseña mucho y yo quiero ser honesto siempre cuidar esos aprendizajes para poderlos compartir después es muy poco probable que la transformación de 180 grados suceda en un encuentro en un encuentro en un discurso en una palabra en una canción pero lo que sí estoy yo convencido es que en esta rueda que queremos girar en otra en la posición opuesta nuestras intervenciones generan por lo menos un grado y de grado en grado vamos vamos dándole a la gente la perspectiva opuesta en un concierto pasan muchas cosas hablamos de género hablamos de machismo hablamos de del afán de la gente por buscar la plata hablamos del valor de la vida y es posible que la gente salga virada por lo menos un grado o por lo menos con algunas preguntas que si juiciosamente en otro encuentro y en otro encuentro se van se van acompañando y se van resolviendo unas con otras estemos hablando tal vez de una o dos generaciones en que en que podamos haber sembrado y cosechado este tipo de visiones o de propuestas por eso yo nunca espero que sucedan esos conciertos o encuentros cosas mágicas de la nada pero pero sí por supuesto sé que tiene un impacto sé que sé que la gente lo valora inmensamente y eso además me compromete en hacerlo mejor cada vez uno de los mensajes que que uno siente también en las canciones además de la conciliación la paz la conexión es es casi como amar lo nuestro ¿no? nuestro país es como tan hermoso y lo hemos dejado casi secuestrado por otros como que no lo defendemos ¿no? como que no lo cuidamos tanto pero esa creo que en lo que tú cantas también llamas a ese amar lo que tenemos amar la vida pero también amar el país el regalo que tenemos de país y que muchas veces no no hemos valorado o defendido suficientemente no sé pero en tus recorridos tú me dices que la gente local sí está en esa en esa en esa valoración permanente de la vida y que y que paradójico porque es gente que vive seguramente con con muchísimas más carencias de las que debería y de las que y de las que tiene por ejemplo alguien en la ciudad pero que son generosas que aman su tierra porque además están obligados con la tierra es una creencia una tradición de nuestro país sembrar el ombligo y uno es del sitio donde donde está sembrado su ombligo y valoran el mango que produjo el árbol porque además lo vieron y lo cuidaron y y para entender esas las dimensiones místicas y espirituales de de esas visiones yo creo que habría que renunciar a toda la anestesia que producen las ciudades y el comercio y los medios es volver a reconectar con lo simple pero con lo sagrado de lo simple con lo con lo profundamente místico de lo simple ¿no? yo lo veo y tengo la fortuna de verlo todo el tiempo y trato de cuidar esa esa revelación que pero este país y no por ser digamos entre comillas patriotero ¿no? decir es que mi país es lo máximo no tenemos muchas cosas buenas muy malas pero pero finalmente es que es lo que tenemos es lo que tenemos y y quienes entendieron el país como un pedazo de tierra para hacer un negocio nosotros seguimos invitándolos cercamente a que a que a que ese hallazgo de la tierra como un como un territorio sagrado como un espacio que permite la vida y que enseña y que nutre y que sana y que cuida tiene que ser valorado desde allí y reinterpretado y cuando tú pasas y ves por ejemplo en el avión ves las extensiones y extensiones y extensiones de palma por ejemplo donde alguien vio que ahí tenía que sembrar y hacer un negocio de hectáreas y hectáreas de palma cuando esa tierra está dispuesta para muchas cosas para la vida en general así bueno y yo quiero decirte de pronto para cerrar esa pregunta que que es muy importante alimentar la idea de entendernos como pasajeros en este tiempo y que estamos simplemente haciendo el pedacito que nos corresponde para las generaciones futuras es muy del ego yo estoy aquí y trabajo para mí y para lo que yo consiga y esto y si acaso es para mis hijos y eso es el ego más vivo que ha prevalecido en Colombia y eso nos lleva a la práctica de muchas nuevas violencias César y ese esfuerzo que tú has hecho ese camino ese recorrido por la paz se está tejiendo también con otros artistas hay un comienzo de colaboración con más gente es más un colectivo o hay diferentes fuerzas individuales que están tratando de llegar allá yo creo que en el arte habita una sensibilidad particular que todos los artistas están estamos en esa búsqueda lo que lo que sí estoy seguro es que cada quien tiene por un lado un estado de evolución de su de su reflexión distinto seguramente unos van nos llevan mucho camino otros van empezando van cierto van transitando y también en tonos muy distintos la rabia es distinta para quienes tienen un canto que ha brotado en medio de las de unas condiciones socioeconómicas y culturales particulares y yo creo que independientemente de eso de que tengamos niveles distintos de evolución o que tengamos tonos distintos de manifestarlo las artes lo que quieren hacer y lo que están empezando a pasar es simplemente ser vehículos hay una historia de un presidente de los Estados Unidos que cuentan que las decisiones más importantes se las preguntaba una escultura que tenía en su oficina y yo creo que en realidad no era la escultura no le iba a contestar es la persona preguntándose a sí misma a través de las artes entonces yo creo que ese es el papel que nosotros estamos tratando de generar no tenemos respuestas no necesitamos darlas lo que necesitamos es que generar una forma de pararnos en el país que le ayude a la gente a que a través de nuestra obra se encuentre consigo mismo sus prioridades y las prioridades del país en colectivo en ese sentido creo que vamos por el camino correcto dos últimas preguntas para ti la primera ¿qué mensaje le dejarías a los jóvenes de Colombia que ahorita tienen toda la oportunidad de ser la generación que renueve esto y la otra es ¿cómo hacemos para difundir más tu podcast de esa música que le llegue a más gente? bueno la primera yo yo sí creo que lo que yo he decidido hacer tal vez porque he podido evidenciar su beneficio yo le diría a los jóvenes salgan busquen caminen recorran el país ¿no? tomen una flota un bus lleguen a algún pueblo siéntense en una esquina conversen con el señor de la tienda con los muchachos que están jugando fútbol escuchen las versiones de la realidad escuchen el sonido del río creo que creo que creo que eso es hoy posible y solamente posible hará que tengamos otra sensibilidad váyanse a un ETCR conversen con un excombatiente pregúntenle por qué estuvo en la guerra qué piensa ahora de ella cómo cultiva un campesino una tierra ¿cierto? yo creo que un consejo muy concreto es hay que salir hay que emprender el camino que sea una generación que emprende el camino que se recorre el país permanentemente toda la gente que conozco que ha hecho eso tiene hallazgos muy importantes que se traducen después en su oficio en su manera de plasmar la realidad y pues mi música está ahí yo por supuesto me emociona que la gente la escuche pero yo sí quiero una audiencia crítica quiero que la escuchen y que eso les genere alguna cosa bonita profunda sentida me emociona mucho cuando alguien me dice oiga puse una canción suya y entendí algo o me conecté con alguien o pedí un perdón que no ha pedido porque entonces ahí yo digo este trabajo que yo estoy haciendo está cumpliendo la misión no importa si es para diez o para diez mil pero pero sí yo por supuesto que quiero que me escuchen lo hago con infinita humildad y amor por la música que es mi sagrado oficio y por el país que tanto amo y y que si encuentran algo valioso allí por supuesto se lo puedan mostrar a otro ser humano igual yo seguiré haciendo mi tarea mi pedazo que me corresponde llegando con mi guitarra donde pueda llegar hasta que las rodillas aguanten y y diciendo como te lo he dicho hoy que entiendo mi paso por este plano como un paso no concluyente que necesita sembrar algunas cosas para que otras generaciones por lo menos puedan algún día vivir en dignidad y en justicia muchas gracias César nuevamente por por hablarnos a todos y por inspirarnos a todos a hacer cada uno su granito de arena por mejor país y y dar y darnos ese ejemplo también ¿no? entonces muchísimas gracias nuevamente por por hablar con vándalos y y por tu mensaje de paz gracias a ti por por esto que estás haciendo que que atraviesa las fronteras que teje puentes que sana heridas que en la el diálogo permanente es donde encontramos la respuesta gracias a ti de verdad de todo corazón gracias